La situación que estamos viviendo aquí es que toda la noche nos están llevando la luz cada tres horas. La comunidad que paga más luz es la Guásara. Entonces el barrio Dipólito le están dando 24 a 7 de aquí para abajo. Entonces para darle luz a Quinta de Boca que tienen ahí cientos y pico de cabaña y quinientos y pico de inversores. Lo que queremos es que el de Norte nos dé una explicación de por qué está sucediendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso si todos los días tiene que irse la energía eléctrica de 7 a 7 y media? Es decir que a largo. Yo creo que lo que se está haciendo es algo pacífico, algo con mucha disciplina. Entonces lo que pasa es que aquí siempre vienen y quitan la luz para mandarla a la parte de Quinta de Boca. Nosotros no somos ricos pero pagamos la luz igualito que los ricos. Ese equipo que está ahí arriba, seccionador de circuito, ¿cuál es el objetivo de ese equipo? Que cuando desde la Guásara para arriba hay un alto consumo el equipo se dispara. ¿Con qué objetivo? Con darle el servicio a otra gente que está por aquí por la zona. Que nosotros como comerciantes tenemos derecho a reclamar porque toda la mercancía de nosotros se nos está perdiendo por falta de luz, se nos está dañando. ¡Eremos luz! ¡Eremos luz!